Tenemos entendido, ya tienen ellos los terrenos y ahorita están trabajando en el anteproyecto prácticamente para poder solicitar ya las licencias de construcción, los permisos aquí en el municipio y poder llevar a cabo el proyecto de Nuevo Laredo. Los terrenos están ubicados prácticamente en reforma, cerca ahí al puente Benito Juárez, la rotonda de Benito Juárez. ¿Cuándo se espera la franquicia? Lo que tenemos entendido es que les va a tomar algo de tiempo, entonces como para noviembre piensan ellos ya que pudieran muy bien empezar ya con la construcción, lo de los permisos o las licencias para lo de la franquicia, eso ya está prácticamente arreglado. Este es un concepto de una pequeña plaza comercial donde va a haber otro tipo de negocios, pero el ancla prácticamente del centro comercial va a ser la cafetería, el servicio de restaurante del VIPS y eso es al mismo tiempo un imán para que otras nuevas inversiones, ya sean competencia de ellos o no, pero algún otro tipo de inversiones de ese tipo, pues se animen y vean que Nuevo Laredo es un lugar seguro, seguro para sus inversiones. Gracias. Gracias. Gracias.